Hola que tal bellezas, bueno el día de hoy les traigo un reto, el reto de maquillaje sin espejo Ya hace un buen tiempo me lo habían dicho que si lo hacía, pero la verdad, la verdad tenía miedo a los resultados Pero bueno, en fin lo voy a hacer y a ver como quedo Me voy a maquillar sin espejo y pues para que vean que no estoy haciendo trampa Les voy a mostrar que no tengo ningún espejo aquí conmigo Esto es lo que voy a estar ocupando No hay ningún espejo Bueno Solo espero centrar bien la cámara, espero que esté bien centrada Y pues a ver como quedo Voy a comenzar a ponerme la base Ay Dios, ay como iría a quedar Nunca he intentado ponerme maquillaje sin espejo, jamás lo he hecho Siempre tengo un espejo conmigo Cuando me aplico cualquier cosa, ya sea delineador de ojos Lo que sí siento que va a ser un desastre es cuando me delineen los ojos Ay, ahí sí Siento que voy a quedar horrible Pero en fin, vamos a hacer el red a ver que pasa Espero haber aplicado esto bien, que se haya aplicado bien en todo Un poquito para las ojeras Bueno, ojeras ya son de nacimiento Tengo mis ojos oscuros de por sí Dios, oh Dios, que me voy a quedar En verdad ya Ese reto me dijeron por qué no lo hacía Y fue hace mucho Pero En sí tenía mucho miedo como fuera A terminar Así es que No tienen espejo, eh Nada, eso tiene espejo Escogí cosas que no tuvieran espejo Así es que Para que no digan que estoy haciendo trampa No, la madre No me quiero imaginar cómo estoy quedando Ok ¿Qué más? Las dejo Ay, ay, ay ¿Dónde está mi ceja? Casi no tengo ceja Oh Dios Ya lo temía Que se me iba a complicar algo Hay que usar los cinco Hay que usar los cinco sentidos Bueno Ahorita más bien es el tacto lo que tengo que usar De base para sombra Ay, 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 ay ¿Cómo estaré quedando? No me quiero imaginar Ahora me voy a poner sombra Tiene espejo Tampoco, eh Y escogí un color Clarito Porque si Arruino todo No quiero verme Como payasa No quiero terminar Demasiado mal Creo que solo usando el tacto No quiero estar en este tiempo Aquí también No quiero ver Aquí también No quiero ver Gracias Bueno pues si en uno me eché más que en otro Ni modo Ni modo porque Lo estoy haciendo sin espejo Y no sé Cómo esté quedando Creo que viene lo más difícil Es delinearme el ojo Es más difícil Es más difícil Delinearme mis ojos Oh dios Oh dios A esto si le tengo A esto si le tengo mucho temor Nunca Nunca Lo he hecho Sin verme un espejo Concéntrate lady Concéntrate Toma las pestañas Dejarlas ¿Dónde empiezo? ¿Dónde está yo? ¿Dónde está yo? ¿Dónde está yo? ¿Dónde está yo? Intentar llevarlo cerca A la pestaña Aquí es donde siento que voy a arruinar todo Si es que no ya lo tengo arruinado Solo sentirlo Solo sentirlo Solo sentirlo Llevarlo pegadito A las pestañas Oh dios Ay Ay Cómo estaré quedando ¿Dónde está mi ojo? Ay Hay un pinta y grado O sea es que ahí no es No es A mí no es Ay Ay Qué difícil es Ay Shit Ok No Estoy manchando toda Pues creo que ya Ay no No quiero No quiero Ni ver Me no quiero imaginar Cómo estoy quedando Porque Si me manché los dedos Cómo me habrán quedado los ojos Ah Las pestañas Ay Este va a ser fácil Creo que va a ser fácil Me voy a sacar un ojo Ah Si me van a hacer un ojo No 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 Ah Si Oh, shit Andan mis vecinos a todo Allá afuera ¿Qué más falta? Uy, siento mis ojos Siento mis ojos bien manchados Uy, siento mis ojos bien manchados ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta? Uy, terminó los ojos Este sí lo he hecho en el carro Lo he hecho sin verme Y pum, saco un ojo, ¿no? Oh, shit Ups Este sí lo he hecho muchas veces cuando voy manejando No es bueno hacerlo, ¿eh? Pero lo he hecho ¿Qué más me falta? Oh, wow Y por qué escogí un color rojo Es lo que estoy quedando como cuando mi niña chiquita agarra mis labiales Y se pone a morderlos Como queda manchada la boca Siento que se está quedando ¡Un espejo! ¡Oh, wow! Ahorita busco Bueno Me voy a ir a ver un espejo A ver cómo quedé Y este fue El reto de maquillaje sin espejo Espero no haya quedado Muy manchada de la cara Cuídense mucho y Hasta pronto